Voy a probar este producto, estos los acabo de comprar es de Sally Hansen y es un endurecedor y pues bueno, voy a ver que tal me deja las uñas y dice que los resultados es que te deja más largas, más fuertes y más duras las uñas y te da un tono muy natural y también me compré estos que la verdad me gustaron mucho que es de Simple Color el número 929 y el 922 Frenzy y Let's Talk así que bueno, ahí están